Posgrados. Universidad Iberoamericana. Preguntas Clave. Continuamos en Preguntas Clave. Yo soy Luis Matías y el día de hoy tenemos el gusto de estar con la doctora Elena Varela, quien es coordinadora del doctorado en Estudios Críticos de Género. Analizar desde una postura crítica los sistemas de representación y exclusión de género es la propuesta de la Universidad Iberoamericana en este doctorado en Estudios Críticos de Género. Mi querida Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Cuéntanos de qué va esta especialidad, este doctorado, porque creo que es un tema necesario, amplio, pertinente. Danos por favor un resumen de todo lo que abarca esta especialidad. Ok, trataré de dar ese resumen, aunque es complicado. Claro. Empezaré un poquito de historia del doctorado, porque creo que vale la pena señalarlo. Es un doctorado pionero en la región. Es decir, existían estudios de maestría en temas de género, pero no existía un doctorado. De hecho, nace al mismo tiempo que el que tiene actualmente la Universidad Autónoma Metropolitana y nace el doctorado de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Con diferencias interesantes que creo que nos complementan. Eso no supone ni siquiera entrar en un, digamos, sistema de competencia, sino el enfoque de la Autónoma Metropolitana es mucho más en estudios feministas. Y aquí nos vamos sobre una perspectiva de los estudios de género, ¿no? A ver, tiene ya, acaba de cumplir cinco años. Entonces, ha sido un doctorado que es una propuesta muy interesante. Primero por su mirada interdisciplinar, ¿no? Y es importante decirlo antes de decir, bueno, en qué consiste o cómo está estructurado el programa. Desde su propio diseño se contempló como un doctorado que no está adscrito a un departamento en específico, a una disciplina en específico, sino que asumimos que el género o los estudios de género atravesaban todas las disciplinas, ¿no? En estos momentos son doce unidades académicas las que participan. Y esto va desde ciencias religiosas, letras, filosofía, no sé si voy a ser capaz de nombrarte las doce, pero ciencias sociales, comunicación, psicología, derecho y hasta arquitectura forma parte del doctorado, ¿no? Entonces, en realidad participamos académicos y académicas de todas las disciplinas con la idea de que, insisto, analizar una cuestión tan problemática como las desigualdades de género, como las relaciones de poder que se establecen a partir de la variable género, y no solo porque son otras variables las que también pueden incidir en estas desigualdades, pero en donde el género forma una parte fundamental de la comprensión de lo que ocurre en nuestra sociedad. Partimos, decían, del principio de que solo puede ser analizado mediante el diálogo entre disciplinas, ¿no? Entonces, en donde lo que ocurre o lo que se entiende desde psicología tiene relación con las formas en que se da la comunicación, a su vez tiene relación con la normatividad o la estructura jurídica de una determinada situación, y así vamos sumando diferentes perspectivas que lo que hacen es tratar de dar una comprensión lo más integral e interdisciplinaria posible, ¿no? Entonces, y ese de verdad es uno de los sellos más distintivos de nuestro programa frente a lo que se puedan encontrar en otras instituciones, porque se ve en el perfil de los académicos y académicas que participan en el programa, tenemos, como te decía, 12 unidades académicas distintas, pero también se ve en el perfil de nuestro estudiantado, ¿no? Entonces, luego, si quieres, ahondamos en ello, ¿no? De las procedencias de dónde vienen. Pero esa es la propuesta. La propuesta es tratar de dar las herramientas teóricas, metodológicas necesarias para comprender lo que significa el género en nuestra sociedad, la manera en que incide para construir determinadas formas de relaciones sociales, para la manera en que se formulan determinadas narrativas, y tener una mejor comprensión de una sociedad que, sin duda, pues está, digamos, esto, mediada por todas las desigualdades en razón de género, ¿no? Entonces, es una mirada integral a través de un programa que es muy bonito, más concentrado en los primeros dos años en, pues, toda una revisión de teorías y de acercamientos metodológicos, y dejando un espacio muy importante para la investigación, porque lo entendemos como un programa de investigación. Y justo, ¿cuáles son los campos de acción de este doctorado? Te refieres a, digamos, a alguien que estudia este programa, ¿qué va a hacer después con su vida? Más bien, ¿en cuántos lugares? Porque... Exactamente. A ver, en principio, como siempre se hace la pregunta de por qué estudiar un doctorado, ¿no? Sea cual sea, o sea, la disciplina, pues, normalmente un doctorado implica un nivel de profundización en ciertas temáticas o en ciertas problemáticas, que puede tener, o sea, dos salidas. Una hay quien directamente sí se quiere dedicar a la investigación, a la vida académica, y esa, digamos, es casi en automático. Pero la verdad es que, y esta es otra de las características de nuestro programa, que es un programa que también está contemplado para la posibilidad de aplicar esos conocimientos en la vida real, ¿no? Entonces, de hecho, en quinto semestre hay una materia preciosa que se llama Investigación e Incidencia Social, que es una materia, yo diría que única en los programas de posgrado, en donde buscamos que el estudiantado reflexione sobre el para qué se investiga, ¿no? Es decir, es todo lo que yo estoy aprendiendo de qué manera puedo contribuir a la transformación de nuestra sociedad, ¿no? Siempre hay un propósito, y tú lo mencionabas al principio, es decir, de uno, reconocer las desigualdades existentes, dos, cómo actuar frente a esas desigualdades, ¿no? Entonces, y en ese sentido también es la oportunidad de ofrecer herramientas que permitan tomar decisiones, sea en el ámbito de la política pública, cómo contribuimos a generar mejores condiciones, digamos, para mujeres, o para colectivos, grupos que en razón de género pueden estar sufriendo discriminación. Entonces, por un lado, en el ámbito de la política pública, por supuesto, tiene un campo de acción muy grande en todo lo que es organizaciones de la sociedad civil que manejan temas de derechos humanos, desigualdades, discriminación, etcétera. Tiene una salida también, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en una comunicación en donde ya está con una perspectiva de género, según los intereses de cada quien, porque al final cada quien llega desde una disciplina, la amplía, la diversifica, muchas veces regresa a su propia disciplina de origen, pero ya con una visión mucho más integral. O sea, tú imagínate a alguien, por ejemplo, que viene del mundo del derecho, ¿no? Entonces, y que viene desde el derecho más positivista, donde la norma se hace, se cumple y demás, y donde aquí lo que hace es entender, tener una perspectiva crítica del derecho y el impacto que puede tener a la hora de, desde, por ejemplo, ejercer, o sea, el ejercicio de la justicia con perspectiva de género, modifica completamente lo que puede ser nuestro sistema de justicia en México, ¿no? Entonces, las salidas son muy amplias porque la propia diversidad de disciplinas y, digamos, el hecho de tener toda una reflexión y una comprensión de la realidad a partir del diálogo con otras, lo que hace es ampliar enormemente el potencial de acción que se pueda tener ya con el programa estudiado, ¿no? Antes de hablar de algunos de los proyectos que han salido de este doctorado, me gustaría que tocáramos ese otro tema, que dices bien, la diversidad de lugares desde donde pueden llegar los aspirantes, ¿no? ¿Cuántas especialidades han pasado por aquí y cuántas esperas? Digamos que los horizontes son tan amplios que pueden venir de cualquier lugar. Cuéntanos algunos ejemplos. Tú lo has dicho, es decir, hemos tenido arquitectas, filósofas, sociólogas y sociólogos también, o sea, estoy utilizando ahora el femenino a propósito, pero también tenemos población masculina estudiándolo. Hemos, en realidad, hemos tenido estudiantes de todas, o sea, no de todas, porque tampoco nos ha dado para tanto, pero de una gran diversidad de disciplinas y ese no es el criterio de ingreso al programa, ¿no? Porque a veces nos, digo, recuerdo en alguna plática que hemos tenido con aspirantes, ¿no? Bueno, es que yo estudié arquitectura y como que me van a aceptar, ¿no? Es decir, ese no es el elemento que consideramos. Más bien lo que consideramos a la hora de, en todo el proceso de admisión, es que tanto se tienen unos conocimientos mínimos de los estudios de género, o sea, sí, sí, sí saben de qué estamos hablando, porque si no supieran absolutamente nada, la recomendación que yo les haría es estudiar primero una maestría, ¿no? Entonces, eso les da las bases y con eso ya pueden ingresar al doctorado. Pero sí el tener un mínimo de conocimientos que se hace a través de una serie de procesos en todo lo que es la admisión, que nos garantice que sí tienen las herramientas suficientes como para abordar las teorías cuando se analizan las teorías feministas o para abordar metodológicamente todo lo que es epistemología y demás, que tienen ese piso común, ¿no? A veces esos conocimientos, quiero ser muy clara, no necesariamente significa que tengan que haber estudiado una maestría en género, o sea, de hecho, muy pocas personas nos han llegado con, yo sí estudié la maestría en género, ¿no? Directo de ahí. Pero sí demuestran a veces es a través de algún diplomado, a veces es a través de su propia experiencia, porque la experiencia también es una fuente de conocimiento, ¿no? Las vivencias, gente que viene desde el activismo o que ha trabajado ya previamente en alguna organización de la sociedad civil, y eso le da los elementos suficientes como para garantizar que va a poder cumplir con los requisitos del programa con éxito, ¿no? Entonces, no, con esto, si quiero ser muy clara para quienes nos escuchan, no es, si no traes una maestría en género, no vengas, porque no es así. Se puede llegar perfectamente, bueno, yo misma llegué a los estudios de género, y si ves mis antecedentes académicos, apenas hace un par de años estudié una especialidad en violencia de género, pero yo no lo había estudiado como tal, lo estudié de otra manera, ¿no? Entonces, al final es demostrar que se tienen esos conocimientos mucho más que un papelito que diga cuál es tu título de tu grado anterior, ¿no? Eso es lo que nos interesa fundamentalmente. ¿Qué esperamos? Pues que siga llegando esa diversidad. De verdad, no te puedes imaginar lo ricas que son las clases cuando se ponen a dialogar disciplinas distintas, ¿no? Yo misma, como profesora, aprendo muchísimo. Yo vengo de las ciencias sociales, pero oigo a estudiantes de filosofía o a estudiantes que vienen de comunicación, de ciencias religiosas, y para mí es un aprendizaje continuo porque te das cuenta de cómo entiendes, o sea, cómo logras tener una comprensión mucho más sólida de nuestro entorno, de nuestra sociedad, cuando escuchas otras perspectivas que complejizan esa realidad, ¿no? Y me encanta que hables de tu experiencia, ¿desde dónde vienes tú? Porque justo esta vocación y esta pasión que demuestras cuando nos estás hablando del doctorado, quiere decir que traes todo un antecedente. Cuéntanos un poco de tu visión. Mira, en los estudios de género decimos que siempre llegamos a realizar estudios, investigaciones de género un poco a partir de nuestras propias vivencias, porque siempre suele haber algo en nuestras vidas que nos lleva hacia allí, ¿no? Entonces, porque en realidad yo, digamos, si a mí me hubieras dicho hace 20, 30 años, digo, para que esto, quienes nos están escuchando y si no nos ven, pues ya una ya tiene bastantes años a las espaldas, pero yo a lo mejor no. En ese momento tenía la preocupación, siempre la he tenido, o sea, a mí el tema de género siempre me ha interesado, pero nunca era, no era el foco de mis investigaciones mismas. Yo estudié historia, luego hice una maestría en ciencias sociales y un doctorado, fundamentalmente tenía tres salidas, pero en ciencias políticas, ¿no? Y yo trabajaba mucho temas de democracia, funcionamiento de las instituciones, fíjate, alejadísimo, hasta aquí dices, ¿y el qué es lo dónde entraba todo esto? Entra, pero no es el foco, ¿no? Porque no me centraba en ello. Y sin embargo, mis propias vivencias, pues a mí sí, yo veía que en historia, pues nos contaban la historia de los hombres, y además muchas veces la mayoría eran hombres, profesores hombres, entonces con autores hombres, y yo empezaba a decir, ¿y dónde están las mujeres en todo esto? Entonces empiezas a hacerte ciertas preguntas sin necesariamente en ese momento responderlas, si no es algo que va ronroneando, ¿no? Y lo mismo, cuando empiezas a estudiar el funcionamiento de las democracias, de las instituciones, pues recuerdo por ahí que escribí, porque sí, o sea, me empezó a interesar de, bueno, ¿y dónde están las mujeres aquí? ¿Qué hemos logrado en términos de desarrollo democrático? Y empiezas a preguntarte, o sea, el papel de las mujeres en la política, pero todavía era algo mucho más coyuntural, ¿no? O sea, de repente me interesaba, pero insisto, no era en ese momento mi foco, ¿no? Fue más bien estas vivencias personales, de repente ver, vivir ciertas discriminaciones, violencias que me van llevando cada vez más ahí, y sobre todo a partir de una cuestión, un tema en las democracias que tiene que ver con la exclusión, ¿no? Exclusión e inclusión, y que empiezo, ahí sí empiezo ya de forma más sistemática a hacerme ciertas preguntas, ¿no? Entonces, y eso me fue llevando poco a poco, es decir, ahora, digo, sigo asesorando de repente con temas de democracia, me sigo gustando mucho el tema, pero en realidad me moví de ahí, me moví y cada vez más mi interés estaba en entender esas desigualdades, en entender la discriminación, entender las violencias, ¿no? Entonces, mis dos líneas de investigación ahora fundamentales son, por un lado, el fenómeno de la violencia contra las mujeres, esto específicamente, además, eso sí guardo la parte de lo institucional, porque me ha gustado mucho trabajar la respuesta de las universidades, en las instituciones de educación superior, frente al fenómeno de la violencia de género, ¿no? Cómo actúan, qué están haciendo, qué no están haciendo y demás, ¿no? Esa es una de mis líneas. Y la otra, que surgió de nuevo, pues, te vas metiendo, te engancha un tema, yo digo que no elegimos los temas de investigación, nos eligen a nosotras, ¿no? O a nosotros. Qué maravilla. Entonces, y que es toda la construcción de la narrativa antifeminista, ¿no? Toda esta estigmatización de los feminismos, de que somos mujeres violentas, que somos poco tolerantes, y que, bueno, toda una construcción de un discurso a nivel social que en algunos sectores de la sociedad se han apropiado de él y que, de repente, lo que ha logrado es estigmatizar los feminismos como algo peligroso, como algo nocivo para la sociedad. Entonces, me interesó mucho ver cómo se había construido esa narrativa, por qué, si para mí era tan evidente la existencia de desigualdades o de violencias contra las mujeres, por qué había, hay, digamos, personas y grupos importantes que no lo creen, o sea, y que creen que es todo desde una invención o que es un aprovechamiento por parte de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, me metí en cómo se va construyendo esa narrativa. Y en esas ando, ¿no? Digo, investigar, investigo lo que puedo, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, digo lo que puedo porque siempre coordinar un programa lleva mucho tiempo, hay que atender muchas cuestiones. Exigencia por todos lados. Exactamente. Pero la verdad es que lo disfruto también para mí. El doctorado ha sido un proyecto muy bonito desde que se gestó, porque regresando a él, yo te decía, es que desde que se diseñó se contempló como un trabajo interdisciplinario. Y lo más bonito es que se ha conservado así, incluso con una estructura en la universidad que es departamental. Hemos logrado mantener un equipo de trabajo de académicos y académicas de diferentes departamentos que se apropiaron del programa como algo, digamos, que sentían suyo y que, por tanto, sigue prevaleciendo una colaboración maravillosa de entrarle a que el programa funcione, a mantener todo lo que pensamos desde su origen, a mantenerlo también en la operación, que no es fácil. Podrías decir, bueno, al final ya se queda en un departamento y prevalece la perspectiva de ese departamento y no se ha mantenido en todo momento este trabajo colaborativo interdisciplinar muy rico. Entonces, por eso me gusta, porque es distinto a cualquier otro programa por las peculiaridades que tiene y se ha basado en la voluntad y de verdad el empuje de muchas personas que lo creyeron como un proyecto realmente novedoso, que lo es y pionero. Estamos platicando con la doctora Elena Varela, coordinadora del Doctorado en Estudios Críticos de Género. Elena, me gustaría que le contáramos a la audiencia algunos de los escenarios más auténticos, originales que has visto, que no te esperabas que la investigación o que los proyectos llegaran hacia allá. A ver, no sé si decir lo que me esperaba o no. Yo creo que de las investigaciones que están desarrollando nuestras y nuestros estudiantes, de todo se aprende y la verdad es que ha habido acercamientos fantásticos, ¿no?, con respecto a lo que están planteando desde cuestiones de, digamos, de los usos del tiempo, por ejemplo, que es un tema que se ha abordado, pero a lo mejor una forma distinta de mirarlo porque se hace a través de los usos del tiempo en mujeres artesanas, ¿no? Y entonces, ¿y cómo el tiempo al final se mide de manera distinta o cuenta de manera distinta según dónde estés, quién seas, ¿no? Entonces, estudios sobre gordofobia, por ejemplo, fantásticos también que se están haciendo, cuestiones, digo, ahora justo estoy leyendo una tesis de una estudiante que trabajó con mujeres trans en prisión, ¿no? Entonces, esto, y lo que significaba ser mujer trans en una prisión masculina, ¿no?, de la Ciudad de México, cómo lo viven, cómo viven ciertas violencias, pero también cómo viven ciertas cuestiones que de alguna manera se adaptan con resiliencia. Digo, es, al final, en realidad lo que te das cuenta es que la investigación te abre un campo enorme de posibilidades, ¿no?, de qué se puede investigar y cómo puedes problematizar ciertas temáticas. Y la clave en nuestro programa no es tanto el qué, que sí, por supuesto que los temas son, sino desde dónde lo investigamos. Partimos, partimos metodológicamente de la necesidad de decir desde dónde estamos escribiendo, quiénes somos, desde qué privilegios estamos escribiendo, con qué posibles sesgos. Entonces, este reconocimiento de el estoy investigando desde aquí y la otra gran pregunta es para qué se investiga, y yo siempre digo, ¿y para quién se investiga, no? Entonces, esta idea de la investigación nos tiene que permitir identificar esas injusticias, identificar esas desigualdades, discriminaciones, etcétera, etcétera, pero además nos tiene que dar herramientas para hacerle frente, ¿no? Entonces, no es nada más el conocimiento por el conocimiento, que podríamos sacar mil temas en ese sentido, sino cómo esto es lo que se está buscando siempre es una transformación de nuestra realidad, ¿no? Entonces, y los temas son muy variados, por la misma razón que te decía, desde el momento en que tú tienes un profesorado desde muy distintas disciplinas y que aborda temáticas muy distintas, el estudiantado igual llega con, digamos, con temáticas muy distintas. Ahora también estoy pensando en otra estudiante que está trabajando, por ejemplo, cuestiones de mujeres buscadoras, de familiares desaparecidos, ¿no? Pero además lo liga con una cuestión de la espiritualidad y de la agencia, de cómo esto, el hecho de buscar a tu familiar desaparecido en todo, digamos, un contexto de dolor absoluto, pero al mismo tiempo, cómo va generando ciertas agencias, esto, entonces surgen cosas fantásticas, ¿no? Otra estudiante, para que veas la diversidad de temas. Otra estudiante, por ejemplo, está estudiando las condiciones de movilidad en bicicleta, contrastándose a qué condiciones, qué condiciones distintas hay para la movilidad en bicicleta en dos ciudades, en Ciudad de México y Bogotá, con respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando las, y volvemos a esta capacidad de que pueda transformar la realidad, cuando los gobiernos han metido, han incluido medidas para promover, por ejemplo, el uso de la bicicleta, normalmente se ha hecho pensando en usuario hombre, o sea, hombre que va en bicicleta, a lo mejor a su trabajo y regresa, ¿no? O sea, se ha hecho una, se diseñó un programa de política pública maravilloso en términos de hay que promover la bicicleta, pero pensando nada más en las necesidades de una parte de la población, sin pensar en que las mujeres que se trasladan en bicicleta normalmente van a múltiples destinos, por ejemplo, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen que, que si primero llevar a los niños a la escuela, luego regresan que sí van a trabajar, pero también hacen esto, la compra, entonces cambia completamente la dinámica y las necesidades que tienen en cuanto a vialidades, en cuanto a condiciones de la ciudad, etcétera, etcétera. También si tú no tienes en cuenta los riesgos que viven las mujeres, digamos, cuando van en bicicleta y tu política pública no los está previendo, lo que estás haciendo es inhibiendo el uso por parte de las mujeres, ese tipo de investigaciones te da cuenta de las múltiples cosas que se pueden hacer teniendo esta perspectiva de género, desde luego hay varios estudios de violencias diversas, esto también de cómo se atiende institucionalmente, sea a través de espacios como los refugios o como la propia ley en políticas específicas en la Ciudad de México, o también, digamos esto, el cómo, qué afectaciones tiene, entonces es muy, muy diverso. Digo, tendría que recordar todos los temas de todos mis estudiantes y me van a matar si me escuchan y de no hablaste de la mía, pero no, ahí también se está haciendo, por ejemplo, de violencia política en contra de las mujeres, pero centrado en las mujeres síndicas a nivel municipal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos estudiado mucho lo que ocurre a nivel legislativo, o sea, diputadas, senadoras, pero incluso presidentas municipales, pero se nos ha olvidado qué pasa con las síndicas, entonces hay una gran, gran diversidad de temas, pero reitero, esa diversidad de temas, lo fundamental es el, desde cómo se investiga y desde dónde se investiga y para qué se investiga, ¿no? Yo creo que es un planteamiento desde las epistemologías feministas que tenemos muy presente en el doctorado. Brutal, es muchísima, muchísima información y es muy variado, de verdad, todo hacia dónde se puede ir y desde dónde puede venir, ¿no? Te agradezco de verdad muchísimo y dinos, por favor, ¿a qué correo se pueden dirigir contigo si tienen dudas en el proceso, en si es para mí, tengo este proyecto quizá y me gustaría ver si lo puedo enfocar de alguna manera en este doctorado? Por supuesto, hay dos correos, uno es el mío de la universidad, es helena.varela.mx, nada más, Helena con H al principio, por favor, es que si lo pones en H no va a llegar. Exacto. Y hay un correo del propio doctorado que es DSG, Doctorado en Estudios Críticos de Género, esto, arroba.mx, cualquiera de los dos se puede escribir con cualquier duda que tengan con respecto al procedimiento sobre si hay convocatoria abierta en ese momento o no, cualquier cuestión que tengan con todo gusto les atendemos. Excelente, DSG arroba.mx y helena.varela.varela.mx son los correos electrónicos. ¿Tiene redes sociales? Facebook. Digo, creo que en algún momento hubo Instagram, pero como yo ya dije que yo ya soy de generación, ya esto. Pero así tenemos una página del Doctorado en Estudios Críticos de Género y ahí vamos poniendo información de los eventos que organizamos, de charlas, esto, donde también pueden seguirnos con todo gusto. Excelente. Algo que se nos queda en el tintero. Pues que cualquier duda no duden en preguntar. Yo creo que no hay cosa peor que quedarse con dudas. A veces, o sea, yo digo que la esencia de lo que hacemos es preguntarnos sobre lo que nos rodea y ojalá y haya gente interesada en entrarle a estos temas porque la realidad lo necesita. En nuestro entorno estamos requeridos de tener cada vez una mejor comprensión de lo que ocurre y con las cuestiones de género tenemos que estar ahí y tenemos que tener una voz cada vez más fuerte. Conciencia y acción. Correcto. Sin duda. Qué amable. Muchísimas gracias, doctora Elena Varela, la coordinadora del doctorado en estudios críticos de género. Muchísimas gracias. Esto es... Perdón, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy Luis Matías. Continuamos en Preguntas Clave. Gracias. 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 Gracias.